Después de más de un año de actividades de investigación, unidades de la SIGINA, adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Apoyo del Ejército Nacional, se logra una afectación al Clan del Golfo, subestructura, Luis Alfonso Echavarría, que delinque en la jurisdicción del sur de Bolívar. Mediante la realización de cuatro allanamientos se logra la captura de 13 personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego dentro de estas personas, hay varias de ellas con antecedentes judiciales, algunos ex desmovilizados de las AUC, bloque Córdoba, bloque Catatumbo, asimismo presentan antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, y se espera esclarecer un total de 10 homicidios presentados en los años 2019-2020, así como dos tentativas de homicidio presentadas este año. Importante resultados contra estos grupos al margen de la ley. Un trabajo muy importante de los peritos en dactiloscopia, en todo lo que tiene que ver con criminalística, desde álbumes de reconocimientos fotográficos, así como entrevistas, reconocimientos, seguimientos e interceptaciones que dan unos resultados muy importantes en una afectación de gran envergadura a este grupo armado organizado.